Está todo comenzando a las 11 en punto. Todo pasando. Sí, a las 11 en punto, el lobo aranea en los controles de Radio Futuro. Enciende la luz roja, Anton Reisenegger. Esa que te gusta a ti. Eso dicen. Y usted también le está tomando el gustito, ¿eh? Ya. Puede ser o no. Un poco, sí. Te felicito por tu camiseta de Sacrifice. Maravillosa, ¿no? Felicito también a Pato Jara por estar acá en el tercer episodio de Rockshop. Listo y después todo, como siempre. Plagas y bendiciones para todos. Si le hablas cerca al micrófono, maestro, está todo mejor. Y felicitamos también a nuestros invitados, muchachos de Nuclear. Sebastián Francisco, bienvenidos a Radio Futuro, bienvenidos al Rockshop. Muchas gracias, Carlos Pato Anton. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Sí, súper bien. ¿Están tomando algo? ¿Perdón? ¿Están tomando algo, no? Sí, sí, sí. Alguna cosita. Una pentaquita salió por ahí. Maestro, suba un poquito el micrófono ahí, acomódese. No hay problema. Ahí, directo a la voz. Ahí estamos. Eso, directo. Ya, muy bien. Yo me traje un chayito. Ya. Salud por eso, entonces. Un vituperio. Un vituperio. Hagamos que el primer saludo de la noche sea por Metal Fest y que sea una buena edición, ¿no? Sí, absolutamente. Exactamente, sí. Si me permiten. Salud por eso. Salud. Yo creo que va a estar bueno. O sea, ¿cómo va a estar malo? Además que ya están llegando las bandas, eso hay que decirlo. Ya los acepto, están en Chile ya. Epa. Partes, partes de Lock Up también. De hecho, una cosa que la gente no sabe, pero estos se vinieron antes especialmente porque queremos componer el disco nuevo, lo queremos componer aquí en Chile. Para que te venga vibras y vibras del metal sudamericano. Perfecto. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a revisar las canciones de las bandas que le van a dar forma a esta segunda edición del Metal Fest. Y, por supuesto, vamos a regalar entradas. Hoy día vamos a regalar entradas para el domingo. ¿Te parece, Anton? Perfecto, porque ayer fue empalzado. Sí, señor. Concurso arroba futuro.cl y el que formula y se hace responsable de la pregunta de hoy es Patricio Jara, periodista, amigo, escritor, autor de Pájaros Negros, Crónica del heavy metal chileno. ¿Cuál de todas las bandas del cartel va a tener su propia marca de cerveza? ¿Va a tener o tiene? Va a tener. Ah, va a tener. Pero ya está anunciada formalmente. Chuta, la pusiste complicada. Ya, pero igual... Para verdadero interesado. Sí, además se ve igual fácil. Hay material gráfico que lo... Así lo demuestra. Pilsner, Twister Sister. Una cosa así. Tomepin llega... Tomepin llega... Tomepin llega pun. No creo que sea esa. ¡Llamo! Tuve quinceca grind. Ustedes jueguen con la pregunta de Pat O'Hara. Concurso arroba futuro.cl. Sorteamos entradas al final del programa. Entradas para el día domingo del Metal Fest. Oye, me estaba acordando con eso de la cerveza. Que no es, ¿ah? Pero el de Sodom, el Tom Angel Reaver. ¿Veis que también tiene un proyecto solista? Y tiene una foto que es como un remake del Abbey Road de los Beatles. Pero salen los buenos con una java de cerveza cruzando la calle. Maravillosa. Inotable. Muchachos, yo creo que hay mucho para conversar con Nuclear hoy, ¿no? Perfecto. Vienen llegando ensayos, ¿no? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, buenísimo. Buenísimo. Estamos preparando, afinando más que nada ya los últimos detalles del setlist del día domingo y todo bien. Todo estaba sonando bastante bien. Sí, está todo bien ordenado. Ahí ya estamos, bueno, como se le dio a todas las bandas en 30 minutos, ajustando un setlist para poder cumplir bien la tarea. Así que no, pero todo bien. ¿Sorpresas van a haber? Claro, claro. Tenemos pensado lanzar tema nuevo que anda dando vuelta por ahí. Que vamos a escuchar un ratito más. Excelente. Queremos presentarlo, darle... O sea, ahí va a ser la... La presentación en sociedad, digamos. Claro, claro. La presentación en sociedad. Y nada, pues clásicos también, o sea, temas que por lo general ya han rotado harto y no sé. Mucho mocho. Un poquito de todo. Vamos a pasar por temas de Heaven Denied, Broken Code, Geovirus y lo que hicimos en Apatria también. Así que va a haber temas de todos los discos. Más el tema nuevo que está dando vuelta por ahí. ¿Qué les pareció la edición anterior del Metal Fest? Y lo digo un poco porque ustedes son una de las pocas bandas que tanto como músicos también son muy fans. Van siempre a los conciertos, están ahí en el barullo, van al moch, ¿cierto? Tienen una actitud que es súper rescatable. Y lo vi justamente el año pasado muy pendientes del show. ¿Qué les pareció? Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Nosotros fuimos a los dos días y el show definitivamente estuvo a la altura. Si bien obviamente no me gustaron todas las bandas porque es imposible que te gusten todas las bandas que están tocando, pero sí fue bastante heterogéneo. Un poquito cargado al trach en la edición anterior. Lo hablamos el otro día, ¿te acuerdas? Pero aún así yo lo encontré muy bueno. O sea, imagínate ver a Creditor, Antrax, Testamen, que son bandas de cabecera de nosotros, todas juntas en un mismo festival. Fue muy bueno. Y nada, esperar que esta segunda versión venga igual de buena en términos de producción. Aparte de lo que nos toca tocar el día domingo e ir a hacerse mierda el día sábado y domingo también. Claro, igual yo sentí el año pasado al menos que había como una buena onda, por decirlo así, en términos de festival, ¿cachai? O sea, distintas bandas, distintos estilos. Por lo general, no sé si yo me equivoco, pero al menos a nivel micro, hablo de tocatas o conciertos dedicados de una banda X, por ejemplo, Creditor. Tú tenís un público mucho más selectivo en ese aspecto, ¿cachai? El año pasado yo lo que vi me agradó mucho fue la reunión de todos estos públicos y que en su momento, por ejemplo, a mí me encanta Volvid y cuando salió a escena yo dije, algo va a pasar, ¿cachai? Puede que exista una mala onda o una no aceptación. Y no, para nada. Otra grata sorpresa que yo me llegué, que me fui súper contento, fue con Agilator. Que llegaron al final, de hecho, de rebote. Echaron por la ventana y nos volaron la cabeza. Montaron, claro, gran show. Ese show fue impecable. Colgaron en un telón que yo creo que era un parche, ¿cachai? Sí, reférqueme a los mejores. Ellos son los que llegan en lugar de Venom, ¿no? Exacto. Entonces ahí, claro, todas estas cosas que se han ido generando, como por ejemplo ahora lo de Boivo con brujería, le dan un poco ese condimento a los festivales. Y la gente, insisto, lo del año pasado fue súper bueno, porque como que, no sé si me equivoco o no, pero se rompió un poco eso de que, ya, hace y metalero y trasher por algún lado. Viene Morphe Angel y nos aceptan otros tipos de estilos. El año pasado yo no lo vi así. No lo vi así. Lo vi en ese sentido súper bueno y... La gente que simplemente no le gustaba la banda tenía un tremendo patio afuera para ir a... O incluso en el caso de Caillus Leafs había un montón de gente que se sentó en la cancha. Que se sentó, claro. Y ahí vacilando el... De hecho. Lo pescaron poco en realidad. Sí, fue pocaso lo que... Poccaron lo que... Es que igual es diferente, o sea, al menos en ese sentido. O sea, yo creo que hubo gente que estuvo vacilando adelante. Sí, sí, claro. No escucha, pero, claro. Igual Volví se la jugó con su versión de Raining Blood al final y cosas por el estilo. Claro. Yo creo que vienen dateados un poco, ¿no? Bueno, ellos sabían el cartel y sabían a lo que venían, pero son pro y los... ¿Los pescan allá en Europa a Volví tanto o no? Sí. ¿Son estrellas? Sí, sí, sí. ¿Son así como...? Sí, sí, o sea, son tapas de revistas y cartel de festivales. Mainstream, claro. Sí, sí, claro. Bueno, es que también el estilo que tienen da como un poco para eso. Además, que todo el mundo se cree Johnny Cash ahora y... Sí, pero es verdad, po. Partiendo por lo oído que están los controles. Me dicen que sacaron un tema nuevo con King Diamond, los Volví. Sí, sí. Sí, está bueno. Ya. Oye, le ponemos música. Reitera la pregunta a Pato Jara porque los amigos quieren ganar a través de concurso arroba futuro.cl. Entradas para el día de domingo que son las que sorteamos esta noche en el tercer capítulo de Rock Shop. ¿Cuál de las bandas del cartel tendrá su propia cerveza? Ya. Su propia marca de cerveza. Su propia marca de cerveza. Porque su propia cerveza yo también la tengo. Claro. En la mano. Todos tenemos, ¿no? Pero hay que aclarar que esa propia cerveza no está este fin de semana. No, no, no. Esa marca de ellos. Mundial. Van a presentar como... Claro. Como se presentaron en un disco. Exacto. Oye, si de repente nos está escuchando hasta ahora alguien así que, no sé, que nunca escuchó la radio futuro o que le gustan los clásicos, no sé, Blinding Purple, las cosas que siempre tocamos. ¿Qué tendría que saber de la banda que va a abrir este episodio Rock Shop? ¿Qué es lo clave de Nile? ¿Qué es lo clave de Nile? Yo creo que, por un lado, bueno, lo que los caracteriza mucho es la temática esa de las deidades egipcias antiguas y todo eso. Pero, además, yo creo que musicalmente ellos han llevado el death metal a un extremo de complejidad y de tecnicismo, pero también de densidad. Ah, yo encuentro muy denso los temas de Nile. Y es eso. O sea, tienen como su propia visión, su propio ángulo del death metal. ¿Comparten, muchachos? Sí, de hecho, sí. Segundando un poco lo que dice Anton, es cierto. O sea, el lienzo sonoro de ellos es súper espeso, pero a la vez es súper definido con las melodías que les gusta usar, ¿cachai? Con todo el tema de hipster y todo el cuento, ¿cachai? De hecho, ya yendo como a los súper geek y acordándome un poco de la conversación de ayer que tenían con Manolo. Ah, ¿estabas escuchando usted? Bueno, por supuesto. Fantástico. Tú eras el que estabas escuchando. El people meter marcada ahora. De hecho, hay cierta velocidad en los riffs de ellos y usan un entorchado de cuerda que que es liso y no se escucha del cambio de... El salto de cuerda y el cambio del carro. El salto de cuerda y esas cosas. De eso me tengo que conseguir. Once de la noche con diez minutos. Señoras y señores, bienvenidos al Rock Shop de Radio Futuro. Esto es Nile en el 88.9 Futuro, la radio del rock. El salto de cuerda y esas cosas. El salto de cuerda y esas cosas. Y si para dos te cruza the lastimos. Y si para dos. El salto de cuerda y esas cosas. Ya creo que esta crecida comprendo su cuerpo. Y si para dos. El salto de cuerda y esas cosas. Hay un salto de cuerda en manos. ¡Suscríbete al canal! 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 y está en todos lados y está en todos lados bueno tú querías hacer alguna pregunta Anto, ¿no? no sé cómo ha sido la respuesta con el tema del EP y el tema en español la gente habla de eso digamos oye, qué bueno que hayan hecho esto o es como un tema más normal sí no, definitivamente marcó una especie de hito porque de hecho antes de que lanzáramos el EP mucha gente nos decía pero ¿por qué no hacen un tema que sea en español para ver cómo suena qué sé yo y nosotros estábamos un poco reticentes a eso porque en realidad para hacerte súper franco no lo habíamos pensado ni siquiera hacer un tema en español y cuando se decidió mira, ¿sabes qué? en realidad ¿qué perdemos? un EP un formato un poco más más under más raro qué sé yo hagamos un tema en español y no sabíamos realmente cómo iría a responder la gente y mira, ¿sabes qué? el feedback fue súper bueno les gustó mucho el tema ahora obviamente la letra es bien contingente con la temática del disco entonces les gustó mucho está hecho es violento el tema entonces la respuesta fue muy buena y mejor de la que esperábamos definitivamente voy a hacerles una pregunta que puede resultar un poquito incómoda o un poquito capciosa pero yo me he fijado bueno, toda la gente sabe que Nuclear es una banda que se preocupa mucho de estar presente en las redes sociales qué sé yo y que se preocupa mucho de su promoción que está muy bien un trabajo muy bien hecho pero hay gente que le irrita eso y puede ser que sea gente de otras bandas también que le irrita un poco el hecho de oye, pero tú eres alentor entonces cómo se toman ustedes eso o sea se justifica absolutamente el hecho de estar machacando digamos diciéndolo con todas sus letras las redes sociales o cómo lo ven ustedes o sea, bueno lo que pasa es que ahí yo creo que se mezclan dos cosas o sea, yo creo que hoy en día es súper importante hacer promoción sería mentiroso de mi parte y aquí hablo también por los cinco de que quisiéramos se me manda Under y Ultra True Metal y cosas por el estilo ¿no es nuestro objetivo? y eso cae de cajón desde el tipo de producción que se hace en cada disco o en cada canción ¿me entiendes? pero ahora pucha yo creo que es es de libre opinión si a alguien le molesta mucho si a alguien le gusta mucho eso no se puede controlar yo creo que en nuestra en la banda al menos hay un hay una persona que se dedica bastante a eso tenemos las tareas súper acotadas en ese sentido y y es como es como el posicionamiento de cualquier marca yo creo que hay que hay que darle duro y de hecho es la palabra yo creo que es bueno si por supuesto es eso me parece muy bien ¿cuántas veces ensayan en la semana? ¿siguen tres veces? si si el piso es tres veces el piso es tres veces tratamos de hacer más y nos acomodamos en nuestras casas con las que hacer pero ¿cómo se mantiene eso? porque tienen pegas bueno tú trabajas en sonido tú eres ingeniero químico en fin los integrantes tienen su profesión tienen su ocupación el tiempo completo la mayoría ¿cómo se mantiene una disciplina sobre todo en un medio en que la retribución nunca va a ser digamos similar a lo que todos esperan por la energía invertida nunca es tan proporcional yo creo yo creo que va va de la mano con todo lo de proporcionalidad con respecto yo creo que al al coraje que le ponen al dinero o sea claro o sea no hay el tiempo que gastan o sea la la dedicación el simple hecho también de venir esta hora son las ganas yo creo que nosotros independiente con las producciones que tenemos la cantidad de tiempo que llevamos tocando ninguno de los de los integrantes ha perdido el hambre que que tuvimos desde el desde el comienzo de los días digamos que planteamos este proyecto y nadie ha perdido el hambre estamos todos digamos tirando para el mismo lado y el momento que alguien se aburra lo dirá pero hasta el día de hoy nadie lo ha dicho y se plantean objetivos concretos o es solamente una cosa como decir vamos vamos tirando y lo que salga siempre nos planteamos objetivos sobre todo metas a corto plazo corto y mediano plazo tratamos de no pensar a largo plazo porque por lo general esas metas a largo plazo se van dilucidando en el tiempo así que veamos cosas a corto plazo meses por lo general y así nos ha resultado hasta el momento ahora eso eso que tú mencionas también obviamente es es importante destacar que no es simple hay gente que se te que de repente está o menos gana y después al otro día sí pero es parte de él yo creo que si están las ganas te sigue el tiempo exacto que hable la música 11 con 26 muchachos de nuclear invitados a este tercer capítulo de rock shop presentan ustedes la canción este es nuestro último corte de este año 2013 que viene en un split ahora lo va a editar en invierno la el sello sickbanger se llama inner hate en invierno ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! póker cantando un tema, después está el Tony Campos de Asesino también estaba cantando un tema, yo canté un tema y esto les sirvió digamos como una plataforma bien interesante como para lanzarse al éxito. Señoras y señores, en Rock Shop de Radio Futuro escuchamos a Pentagram, esto es La Fibra en Futuro 88.9, la radio del rock. La Fibra La Fibra La Fibra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Estamos completamente en vivo en Radio Futuro Inevitable Gracias por ver el video Así que estamos No, buenísimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Suscríbete al video ¿Suscríbete al video? De verdad? Definitivamente ¿Scríbete al video? ¿Scríbete al video? No, yo diría que no Y el resultado se puede escuchar En este tema de este tema ¿Scríbete al video? ¡Scríbete al video? ¡Scríbete al video! 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 Un lugar con historia Estás en el Rock Shop De Radio Futuro Últimos minutos para participar En nuestro concurso ¿Qué banda de las que Forma parte del cartel De Metal Fest 2013 Va a tener una marca de cerveza? Es la pregunta De trivia Fricas y metalera Que nos trae El Pato Jara hoy Concurso Arroba Futuro.cl Últimos minutos para participar Por entradas más poleras Para Metal Fest Y también entradas Singles Para el día domingo Brutal Truth Es una banda que Bueno Saben los que Nos están escuchando Que tiene alguna relación Con Nuclear Assault ¿No? Claro El bajista Danny Lilker También con Anthrax En el primer disco De Anthrax Está el Danny Lilker También Es verdad Y lo echaron Y Lo echaron Porque se le llevaba mal Con el vocalista Pero después echaron Al vocalista también Entonces para arreglarse Con el hueón El Charlie Benanti Y el Scott Ian Hicieron el Stormtroopers Of Death S.O.D. Que ahí lo invitaron De nuevo Pero ahí Él formó Nuclear Assault Que le fue Súper bien también Sí Pero bueno Ahora Brutal Truth Es su banda Bueno ha tocado Si miráis en la página Esa de la enciclopedia Que estábamos hablando recién Enciclopedia Metalum Puedes buscar por músico Y si buscáis a Danny Lilker Te sale una chorrera Banda así De hecho es como Es como un chenemory Pero delgado Sí Como si lo hubieran estirado De hecho Danny Lilker Ha tocado con nosotros Con Locapia En dos giras Porque como El Shane Siempre está ocupado Y anda En Estados Unidos Creo En cualquier lado del mundo Una vez en Estados Unidos Y una vez en Europa Y es muy simpático Es como Un cabro chico Va a cumplir 50 años Pero bueno Es como un cabro chico Oye Anton ¿Va a ser la primera vez que toquís con Locap acá en Chile? Sí Y ahí Esperando a ver qué pasa Porque Locap no es una banda O sea No se puede comparar con Con mis otras bandas Digamos Claro ¿Sabes? O sea Ni por trayectoria Digamos Lo que significado aquí en Chile Ni por el mismo repertorio Que puede ser Digamos Sobre todo Criminal Puede ser como Mucho más Apto Digamos Para tocarlo en un festival Locap Es velocidad Y brutalidad Todo el rato Entonces No sé cómo Va a reaccionar la gente Pero A nosotros Nos han dicho Una cosa Que a mí me ha gustado mucho Que para ser una banda Graincor Sonamos demasiado bien Es que la voy a hacer Demasiado limpia Para ser Graincor Claro La gente O sea no Alguna gente Que es muy acérrimal Graincor Le gusta que sea Como más bulliciosa La cosa Y más sucia Pero bueno La cosa es que Se entiende lo que tocamos Y eso es lo que yo creo Que va a definir el partido ¿Proyectos para nuclear En lo inmediato Después de Esta participación En Metal Fest? De hecho ahora estamos Bueno Esta semana estamos Sallando Ford para eso Y Hace un rato Escucharon Innerhade Que va a salir En un split compartido Con una banda En el invierno Claro Por ahí En vinilo En un 7 pulgadas Estamos componiendo Para un nuevo disco Y El segundo semestre Tenemos planteado El lanzamiento De un DVD Compartido con LeFutray Y con Conflictor Que fue un chabonarica Y nos estaríamos yendo Eventualmente Ya estamos conversaciones Con una segunda gira Hacia Europa también Nuevamente Octubre Noviembre Esos son los planes Para ver Pretendemos Volver de la gira A meternos al estudio En muchas regiones ¿Cómo ¿Cómo ven la temperatura Ambiente En el resto del país? Ahí viene gente Que nos escucha Que lamentablemente Por tiempo Por plata No va a poder venir A meternos al estudio Pero ustedes Han recorrido Muchísimo Y bueno Y un poco Por la forma Como se vinculan Con el público También se vinculan Con las bandas ¿Cierto? ¿Cómo evalúan La escena actualmente? ¿Se pudieron Describirla brevemente? La temperatura De regiones Es elevadísima Cuidado que esa pregunta De cómo evalúan La escena La hizo el otro día Alántona Juan Pablo Y nos deprimimos todas Mira Nosotros tenemos Una postura diferente A título muy personal Yo creo que Yo me quería pegar Un tiro La escena metalera De regiones Sería a conchus Súper fuerte Súper fuerte ¿Cuál es la ciudad De Chile más metalera? Hagamos un ranking Al tiro No, pero ¿cómo? Acá hay un antofagastino Yo creo que tendrá Que defender su ciudad ¿No? Sí A mí me dijeron Que las ruinas De Huanchaca Sí Hemos tenido La oportunidad De tener Rituales diabólicos Hemos tenido La oportunidad De tener Muy intenso En muchas ciudades De Chile De verdad Desde Ariga Hasta Puerto Montt Que nos ha tocado ir No hemos logrado ir más al sur Es que pasa algo Súper especial Tení 80 personas Y las 80 Estás en un monte Ya Es el Los otros 20 Los otros 20 Son los Con los brazos cruzados Claro Y los otros 20 Son el metalero Mucho más Más recatado Y que te evalúa Y arruga la nariz Desde el fondo ¿Cómo es? Oye En estos muchachos Hay un sitio Que va a despegar Prontamente Que se llama Metal Report Y que va a estar Dedicada exclusivamente A la escena nacional Que es uno Uno de los puntos importantes Lo que ocurre en regiones Se nutre de sí misma Es autovalente Si se puede llamar así Hay bandas Que probablemente Nunca van a venir A tocar a Santiago Y finalmente No aspiran a eso Pero tienen 10, 15 años Probablemente Tocando en regiones Y tienen su grupo Y el lugar Es súper específico Yo pienso En el caso del norte Lo que pasa en Calama Lo que pasa en Tocopilla Imagino también Para el sur Tienen que haber bandas Que es muy bueno Bueno de hecho Nosotros eso Eso lo vivimos Somos bariqueños Partimos allá Tres originales Ya seguimos la banda Y dos Se unieron acá en Santiago Pero Sí es cierto O sea de hecho Yo creo Bueno eso Ataca un tema ya Centralizado Y muchas cosas Que suceden Mucho más acá en Santiago Que en regiones Yo creo que realmente Si sigue el proyecto este Sería bueno Cambiarle el nombre Rockshop Eso de acá Sí Sí Rockshop de Santiago Ah como no Caché Se ha puesto en Santiago Rockshop de Santiago Andaba pabeando Te aviso Que acaba de haber Una sublevación De regiones No acabamos de tomar Los programas Es una idea Sí No está bien Y se hacen esfuerzos Radiales también En regiones Absolutamente Con formato podcast Sí hay arte Programas En internet Cable Y el programa es súper bueno Y de hecho Se ganan hartos fondos regionales Y muchas cosas De hecho Sí Sí Muy bueno Nosotros en Alica Cuando fuimos Fue la Bueno la última región Fue Rancagua Pero tuvimos 500 personas En un show Entonces Lo menor Claro Es arte Muy bien Mucho Muy bien Pongamos una Una última canción Un último tema Para esta noche De Rockshop Arcturus ¿Qué me va a escuchar De Arcturus? Si le entiendo la letra Al Lobo Aranea Dice Demon Painter Demon Painter Sí El otro día Lo pusimos en un disco duro Buen tema Ya puh Ahí va En Rockshop De Radio Futuro No menios la noticia No 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 ¡Gracias por ver! 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 bastante los títulos que vamos a tener ese día Buen dato, es otro aspecto importante del Metal Fest y que se ha mejorado bastante Una feria Proveer realmente de música ser un punto de acceso hay un montón de gente que viene de regiones y que no viene por el fin de semana y que no tiene la oportunidad de encontrar un vinilo un CD, una boleta que ha buscado por tiempo Perfecto En la quemada ganó Víctor Pastén Morales ahí está el que gana la entrada y David González Barrio lo dejamos como ganador de entrada y bolera En los descuentos, ganó ahí, la sacó en la raya Fallo fotográfico Señoras y señores, muchas gracias por escucharnos en Futuro.cl El sitio especial del Heavy Metal para todo este mes, se está sorteando una guitarra ahí, revísenlo, chequenlo, investiguenlo discutan, participen, destrocenlo y nos vamos a ir con Nimrod Anton, ¿te parece? Me parece perfecto, mi amigo, oye, oye Nimrod con el tema Night of the Witches y más, nos vemos mañana en el último programa ya de Rockshop porque ya el viernes está la previa y empieza el rock and roll Chao